Bueno, primero, vienen saliendo de la reunión con la Presidenta Michelle Bachelet. Ya ustedes exponían cuáles son los temas pendientes, pero queremos saber, primero, qué les dijo la Presidenta cuando ustedes le llevaron el Oscar, por supuesto que es un gran logro para nuestro país, y también el cariño de la gente, porque nosotros pudimos ver y escuchar cuando la gente se puso espontáneamente ahí en la Plaza de la Constitución, y quería verlos, quería verlos y quería decirles que estaban agradecidos. Bueno, la verdad, hola a todos, muchas gracias por la paciencia de estos días, ha sido difícil para nosotros poder contestar todas las peticiones, la verdad es que quisimos juntarnos hoy día y poder responder todas sus preguntas para después ya volver con nuestras familias y volver a trabajar, que es lo que nos gusta hacer, para ir al grano y responder la pregunta. La Presidenta nos dijo que considera que este es un orgullo para el país, así lo pudimos ver también cuando llegamos y la gente nos recibió, nos dio regalos y nos aplaudió. También creemos que es importante de una manera darnos cuenta de lo que podemos conseguir nosotros como país cuando nos proponemos y ponemos todo nuestro corazón en lo que hacemos. Este es el resultado del esfuerzo de un pequeño equipo de trabajo muy talentoso, muy creativo, y que puso todo su corazón para sacar esto adelante por todos nosotros. Osvaldo Lizama, de Radio Cooperativa. Chicos, acá atrás. Acá. Felicitaciones por el Oscar. Preguntarles, allá en Estados Unidos, en California, ¿tuvieron la oportunidad de juntarse con algunos otros realizadores, algunos productores, para poder acordar o firmar alguna especie de trabajo para el futuro para ustedes, hacer alguna asociación con alguna productora allá de Estados Unidos? Bueno, tuvimos hartas reuniones, screenings, donde mostramos en diferentes productoras la animación que nosotros hacemos, el cortometraje. Y tuvimos también reuniones directamente sobre posibilidades de proyectos. Obviamente es todo conversaciones, pero sentimos que hay un interés real por lo que se está haciendo acá. Yo creo que algo que es súper sorprendente dentro de lo que es la industria de Hollywood es cómo acá, con los presupuestos que manejamos, que son mucho más bajos, con el equipo que tenemos, que son muchas menos personas, logramos hacer un producto de tal calidad. Yo creo que eso de alguna manera habla del nivel de profesionales y de artistas que tenemos en Chile. Para mí eso es de verdad como el mayor logro, poder mostrar la calidad de artistas que hay en Chile.